Muchos de ustedes me preguntan... Juan Carlos, ¿cuál es tu secreto para los remates de media distancia? Vamos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, este. Córdoba, Argentina. Semifinales. Un partido duro. Arranca la jugada con un pelotazo en profundidad. Con gran jerarquía, detiene el balón y engancha hacia afuera. Y ejecuta un violento disparo que se estrella contra el travesario. ¿A dónde está la falla? ¿Cuál es el error? A ver, permítame un instante. Ajá, me lo suponía. Soquetes verde claro. Para remates de media distancia, son mucho más efectivas las medias de colores vivos. Por ejemplo, rojo. Azul, verde, amarillo. Síganme, por favor. Es una picardía que se pierdan goles por detalles como estos. ¡No! ¡No! ¡Fuerte el gran carla! ¡Ha, ha, ha, ha!